La película de Mervyn Leroy Esta tarde en este ciclo, en esta iniciativa extraordinaria que tiene la fundación de dedicar este magnífico auditorio a proyecciones cinematográficas con una idea que, como me recordaba Lucía, antes del triunfo de The Artist, proyectar películas mudas, pues es casi una labor arqueológica de la Filmoteca Española, ahora que estamos aquí en Madrid, o de la Catalana, que por cierto tiene un magnífico, nuevo edificio en Barcelona, reservado para todos aquellos que de alguna forma sienten una pasión por el cine que va más allá de la casi de la cinefilia, porque hay que reconocer que ver películas mudas no es un ejercicio fácil, por mucho que haya obras absolutamente fascinantes, en primer lugar porque no la vemos muchas veces en un contexto de unas proyecciones de una especial calidad, en segundo lugar porque, como saben, generalmente iban acompañadas de música y en algún caso de bandas sonoras especialmente escritas para la película, y de todas formas es evidente que la forma de concebir las películas no era en modo alguno lo que ha venido siendo la codificación del lenguaje cinematográfico, las características del lenguaje cinematográfico, mucho más tarde. Este año, por lo que he visto, iniciándose con Asfalto de Joe May y concluyendo con Éxtasis de Gustav Mahatti, pues tienen ustedes una programación realmente muy escogida, que coge el momento de la transición, los primeros momentos del cine sonoro. Me he preocupado de ver las películas que se estrenaron en 1932, que es el año de fabricación y de estreno de esta película Soy un Fungitivo, y la verdad es que hay de todos, pero hay películas realmente extraordinarias. Por ejemplo, mi querido amigo y maestro, al que tuve el placer de conocer Howard Hawks, estrenó Scarface, que probablemente es la película que ha marcado todo lo que significa el cine de Gangster, que rodaba en 1930, pero con muchos problemas con su estrafalario productor que era Howard Hughes, no se estrenó hasta el año 32, luego tiene The Crow Roads y Tiger Shark, que son dos películas interesantísimas, pero Joseph von Stenberg, con la maravillosa Marlene Dietrich, rodó El Expresso de Shanghai y La Venus Rubia. Ernst Lubitsch, pues rodó muchas películas ese año, pero particularmente una comedia maravillosa, que es Un ladrón en la alcoba, Trouble in Paradise, y Frank Bortheich, pues Adiós a las Armas, George Cukor, El precio de Hollywood, John Ford, dos películas no especialmente muy distinguidas, Hermel y Flech, Cecil B. de Mil, El signo de la cruz, y podíamos seguir así avanzando a lo largo de todos los directores que ese año tuvieran películas. Cuenten ustedes Alfred Hitchcock, Cecil B. de Mil, Tay Garnett, Frank Capra, Leo Maccari, Rubén McMullian, Alan Duan, Van Dyke con la primera película de Tarzán, James Whale, que dirigiría Frank Stein con El hombre invisible, Todd Browning con Frex, que es una película de culto desde entonces, Victor Fleming con Red Dust, Louis Milestone rodando Rain, la novela corta de Somerset Morgan, Roy Delrude con Blessed Event, William Wellman con The Hatchet Man, Carl Freund con La momia, y podíamos seguir así. ¿Y qué significa esto? Pues significa pura y simplemente que 1932 es el segundo gran año de la gran época de Hollywood. En el año 29 cambia el cine sonoro, empiezan las películas a hablar, en Hollywood se produce un fenómeno muy curioso, y es que todos los grandes directores, todos los grandes actores del cine mudo son inmediatamente despedidos, y son despedidos en primer lugar porque hay algunos actores como el gran John Gilbert, amante de Greta Garbo, del que dicen que tienen una voz que no se corresponde a lo que es necesario para interpretar, porque Hollywood tiene la idea de que, llegada la palabra, lo importante es el teatro, lo importante es la gente que está en Broadway, la gente que trabaja en las tablas, y se equivocan radicalmente porque importan a muchísimos directores, a muchísimos actores que fracasan, porque el lenguaje cinematográfico tiene poco que ver, aunque aparente lo contrario, con el negocio del cine, con la calificación del cine. Y poco a poco los directores que estaban trabajando a finales del cine mudo, todos con la curiosa exclusión de David Gore Griffith, el padre del cine, al que misteriosamente, aunque tiene talento para rodar películas sonoras, poco a poco va desapareciendo en el mundo de Hollywood, y Chaplin, que considera que el sonoro es un atraso, él pronostica que va a fracasar al poco tiempo y tarda muchísimo hasta tal punto que difícilmente se va a adecuar al nuevo mundo que se le presenta. El resto, todos deciden, encabezados por el gran Howard Hawks con Scarface y la Patrulla del Alba, que lo normal es que en el cine sonoro la gente se comporte con naturalidad, que diga los diálogos con naturalidad, que esa interpretación un poco forzada, un poco sobreactuada que sucedía en el cine mudo debe de quedar mucho más limitada, fundamentalmente a pocos gestos, a miradas, a algún movimiento de cámara muy especial. En estos primeros años no se mueve casi la cámara, porque la cámara hace mucho ruido y el ruido se impresiona en la película hasta que poco a poco se va técnicamente liberando del ruido la cámara y empieza a deslizarse con elegante suavidad por los platós de Hollywood. Y poco a poco Hollywood hace dos cosas muy importantes. En primer lugar y fundamentalmente, como tienen todo el negocio, es decir, ellos producen películas, distribuyen películas y estrenan películas por toda Norteamérica, Canadá y en el resto del mundo, deciden que no pueden rodar dos, tres, cuatro películas, sino que tienen que rodar muchas películas. Es así como nace el cine de género. El cine de género para ofrecer a un público muy popular, porque el cine siempre ha sido un arte muy popular, las diversidades del género. Y tienen ustedes, empiezan ya los musicales, empiezan las comedias, las películas bélicas, los melodramas, los thrillers, los comienzos del cine gang que pasa después al cine negro, los westerns, todo lo que significa el cine de género de Hollywood. Y en segundo lugar, y al amparo de ello, Hollywood codifica un lenguaje, que es el lenguaje clásico norteamericano. Generalmente, los estudios imponen un sistema de rodaje basado fundamentalmente en rodar cada secuencia en un plano máster, un plano general, rodar después planos contra planos, dependiendo de los diálogos y algún primer plano, sobre todo aquellos estudios que tienen actrices, que tienen actores, con una presencia física, con un rostro realmente muy reconocible. Esto es lo que se llama el lenguaje clásico del cine, un lenguaje que el espectador va a reconocer de forma inmediata y que va a asociar con lo que los directores quieren. Un primer plano expresa algo muy especial, un movimiento de cámara, tres cuartas partes de lo mismo, y la fluidez, lo que se llama el montaje o la edición invisible, que prácticamente no se note la huella del director. Por eso son tan apreciados directores como Mervyn Leroy, el director de Soy un fugitivo, la película que van a ver ustedes esta tarde, y los directores como John Ford son mirados con admiración, con respeto, va a ganar prácticamente casi al año siguiente con el delator su primer Oscar, pero John Ford no respeta las reglas, John Ford rueda solo los planos que necesita, no ofrece mucha capacidad de montaje y es el gran rebelde de Hollywood. De igual forma que Hawks tiene un tipo de lenguaje todavía mucho más refinado del lenguaje clásico. Mervyn Leroy es el director, como William Wyler, como Fred Sinemann un poco más adelante, el director perfecto, como Woody Van Dyke, el director perfecto porque es el director que acepta los cánones de esa gran cadena de producción que son los estudios de Hollywood, porque los grandes productores deciden que si el gran éxito de la industria americana es la industria de los coches de Detroit, donde se diseñan coches, donde se ensamblan los coches, se distribuyen coches y se venden, van a construir los estudios de igual forma. Contratan a los mejores, a los mejores para producir, a los mejores para escribir, a los mejores para dirigir, a los mejores para escribir bandas sonoras, las mejores fotografías, desarrollan de una forma terrorífica la tecnología, a finales de los años 30 entrará ya el tecnicolor tricrómico y después se irá desarrollando a lo largo de todos los años 40, dominan absolutamente los intersticios propios de la elaboración industrial del cine y a la vez, sin querer dar tres cuartos al pregonero, están lanzando un mensaje artístico en la fabricación de las películas. Este panorama en el que se inscribe esta película hace que poco a poco la industria de Hollywood se convierta ciertamente imbatible y se convierta además en imbatible porque es un arte popular y es un arte popular en el que tiene muy bien en cuenta no los gustos de los espectadores, sino aquellas historias que pueden alcanzar el corazón, el interés o el intelecto de los espectadores y en eso siempre han dado en el clavo. Son películas profundamente americanas que curiosamente son películas que llegan a todos los lugares del globo. Hay una situación muy especial en Norteamérica en estos años. El crack del 29 ha llevado al desastre financiero, una situación muy parecida a la que vivimos actualmente, pero en Norteamérica lo que se produce además es con unas enormes sequías, unas tormentas de polvo en el centro del país y los que hayan visto las uvas de la ira verán como los oquis, la gente que desesperada, los bancos, los desahucian, los echan de sus tierras, tienen que vagar por todo el país, se trasladan hacia la costa oeste, hacia el sur. Es una enorme migración la que existe en Estados Unidos. Pero hay también una situación de extremada pobreza, una extremada pobreza que hará que gane el presidente Roosevelt las elecciones y empiece el New Deal, el nuevo contrato social, en el que el Estado por primera vez, pese a enormes detractores, empieza a intervenir en la economía, empieza a intervenir de alguna forma para subvenir en una situación de paro, de desempleo, de pobreza enorme, con una masa rugiente de gente que está lanzada a las calles, a las miserias. Durante bastante tiempo, incluso, hay alguna película en la que se puede ver, los vagabundos ocupan Central Park en Nueva York, elegante parque central. Y hay una famosa frase de Groucho Marx, sarcástico, como siempre dice, era tal la pobreza que en Central Park las palomas daban de comer a los vagabundos para reflejar de alguna forma hasta qué extremo había llegado la pobreza en Estados Unidos. La mayor parte de los estudios, pero muy especialmente Warner y Columbia, apuestan enormemente por la propuesta de Roosevelt, apuestan enormemente por contar las historias de denuncia de alguna forma. Tienen ustedes las historias de Capra, que trabaja para la Columbia, donde de alguna forma los idealistas se ponen en contacto con la gente del pueblo. Está Juan Nadie, todas esas historias que conocen ustedes, ese tono de comedia y a la vez melodrama con una moraleja, con una moral muy concreta y muy determinada. Soy un fugitivo se inscribe en esta tendencia. Es una película de denuncia. Es una película basada en un caso real en la que se denuncia fundamentalmente dos ideas. En primer lugar, la idea de que a todos aquellos que volvieron de la Primera Guerra Mundial no encontraron trabajo, las medallas no servían para nada. Van a ver ustedes una secuencia en la que el protagonista intenta empeñar desesperado una medalla y el prestamista le lleva a una enorme bandeja donde están cientos de medallas de los veteranos que han ido vendiendo. No vale absolutamente nada. Le coge la depresión fundamentalmente. Es alguien que el ejército lo ha transformado. Ya no es capaz de vivir una vida de rutina. Ya necesita hacer algo propio y tiene la obsesión de la construcción. Construir edificios, construir carreteras, construir puentes. Ese desafío enorme de obras públicas que en Estados Unidos empezó a desarrollarse a finales del XIX y que sigue hasta hoy en día. Este tipo rebelde que no quiere quedarse con su familia en una pequeña población de Nueva Inglaterra se lanza a la carretera y a partir de ese momento su vida se transforma. La película sigue sus peripencias, sigue sus fracasos en trabajo y sigue fundamentalmente, lo verán ustedes, a una complicidad momentánea en un atraco que le lleva a una condena penal y de ahí a una penitenciaría durísima. Esas penitenciarías de trabajos forzados, de canteras, de trabajos en carreteras, en vías de ferrocarril. La película lo que intenta es hacer fundamentalmente dos cosas. En primer lugar, denunciar el sistema penitenciario durísimo, algo que Hawks hará igualmente el año siguiente con el código criminal, el código penal. En segundo lugar y fundamentalmente, denunciar la absoluta falta de humanidad de los dirigentes incapaces de alguna forma de mejorar las condiciones penitenciarias, su hipocresía, su soberbia, su orgullo. Y en tercer lugar y fundamentalmente, cuando este personaje, les anticipo un poquito la película, puede rehacer su vida, de qué forma lo que el artículo 25.2 de la Constitución Española, la rehabilitación y la reinserción social, el sistema, se le echa absolutamente encima. Es una película clásica, una película de estudio, pero una película que contiene extraordinarias muestras de denuncia del sistema, de denuncia de las condiciones. Van a ver ustedes escenas duras, en aquellos años todavía muchísimo más duras y de alguna forma soy un fugitivo, inicia todo un género, que es el género penitenciario. Un género penitenciario que tiene películas de todo tipo, como La Milla Verde, como Cadena Perpetua, las películas que ustedes han visto de una forma El Hombre de Alcatraz, todas son películas que denuncian la dureza del sistema penitenciario, su inhumanidad, su poco respeto por la dignidad, sus tratos de torturas y degradantes por parte de los guardianes y el hecho de que una condena inflexible por un delito relativamente menor lleva fundamentalmente a la destrucción de una persona, a la destrucción de un alma, a la destrucción en definitiva de un ser humano. Esto, el guión lo refleja de una forma ciertamente ejemplar. El protagonista es Paul Mooney, un actor que había descubierto Hawks para Scarface y que después del éxito poco a poco va a ir triunfando. No van a encontrar ustedes grandes nombres en este momento, si en aquellos momentos Glenda Farrell que hace el papel de Mary Preston Foster que hace el papel de Pitt, Burton Churchill que es el juez, encontrarán rostros que van a reconocer casi inmediatamente en muchas de las películas de esa zona de los característicos norteamericanos. Leroy es un director muy, muy, muy eficaz, un director que es capaz de mover la cámara, que es capaz de contar las cosas con absoluta claridad y donde van a tener ustedes unos momentos ciertamente importantes. Es una película en la que por primera vez los diálogos a partir de esos diálogos maravillosos de Scarface y de La Patrulla del Alba de Hawks empiezan a golpear directamente a los espectadores. Hay un momento determinado en el que el protagonista Paul Mooney cuando su madre su hermano que es un reverendo un religioso le reprocha que no quiera quedarse en un trabajo seguro dice algo que es toda una declaración de principios cuando hay una guerra de por medio y los hombres se alistan y dice el ejército cambia a los hombres. Recordarán más adelante una película de William Weil en Los mejores años de nuestra vida que después de la Segunda Guerra Mundial vuelve a contar esto es en clave de domesticidad la vida normal y corriente. Van a ver ustedes la enorme agilidad del cine norteamericano clásico, la utilización de mapas para que recorremos la geografía de Estados Unidos que recorre el protagonista Paul Mooney y concretamente verán más adelante calendarios que van pasando según los años y las fechas verán en un momento determinado los titulares cuando el caso de Paul Mooney llega a los titulares y es un caso realmente social y verán un héroe de la guerra transformado en un vagabundo y después en un sujeto golpeado por el sistema penitenciario. Verán las dos caras del sueño americano porque las películas norteamericanas del cine clásico son siempre la cara y la cruz del American Dream del sueño americano la capacidad de pasar de la nada al todo y del todo a la nada nada que no sea para los triunfadores concretamente. Van a ver ustedes retratos de mujeres muy al minuto tipos de mujeres de todo tipo concretamente desde vampiresas hasta mujeres fatales hasta chicas bien que intentan redimir a los protagonistas. Van a ver igualmente alguna historia de amistad van a ver momentos de una brillantez extraordinaria verán como el protagonista una secuencia de evasión dos secuencias de evasión las dos narradas con una agilidad y una brillantez absolutamente extraordinaria. Verán momentos en los que el expresionismo tan presente en el cine americano en ese momento permite elidir de una forma brutal los castigos fundamentalmente de la prisión concretamente. Verán de igual forma la capacidad del cine americano para dominar el vestuario para transformar la idea de los personajes correspondientes. Van a ver en un momento determinado cuando el protagonista sale se logra evadir una primera vez y verán como de una forma extraordinariamente elegante hay un movimiento de panorámica de arriba a abajo del cuerpo de una mujer. No dice más, no dice nada más que eso pero tantos años, tantos meses, tantos años de cautividad con un movimiento de cámara esa panorámica de arriba a abajo sobre un cuerpo de mujer embutido en un traje muy ajustado dice absolutamente mucho más que la expresividad vamos a decir sexual de algunas de las películas presentes. Está combinado con una panorámica mirando el cuerpo de esa mujer desde el punto de vista de la mirada del protagonista de Paul Mooney pues lo hace absolutamente de una forma extraordinaria. Era estos momentos como ya les he dicho anteriormente y aunque Mervyn Leroy es un director como van a ver clásico mi amigo Luis Alberto de Cuenca diría en términos de poesía de línea clara en la que la precisión de lo que nos cuenta es absoluta van a tener las posibilidades de ver todo tipo de fotografía de un excelente director de fotografía que era Sol Polito van a ver fotografía muy contrastada en blanco y negro pero van a ver también una de las características que sobre todo las películas Warner en los años 30 y 40 mantendrían sobre todo en los años 30 van a ver una película rodada con criterios casi neorealistas casi documentales dentro de una concepción de ficción correspondiente son verdaderos testimonios de cómo se vestía cómo se comía cómo eran las ciudades en los años 30 algo que el cine nos sirve para reconstruir arqueológicamente y no solamente moralmente una 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 toda toda una vida creo que si no han visto ustedes la película van a disfrutar de una historia profundamente humana profundamente anclada en sentimientos una historia trágica no les voy a desvelar el final pero van a ver probablemente una de las mejores secuencias finales de la historia del cine a Mervyn Leroy casi todos los críticos los historiadores le han situado en el campo de un artesano Andrew Sarris en su libro El cine americano decía agradable en la categoría de agradable bueno Leroy tiene extraordinarias buenas películas a este respecto es capaz de hacer un producto tan comercial como Cuo Vadis pero no olviden ustedes que en los años 50 tiene un melodrama criminal que no se estrenó en España de Bad Sheet que si lo logran la mala semilla que si lo logran ustedes lo logra ustedes recuperar es ciertamente espléndido tiene una muy buena versión de Mujercitas en el año 49 un melodrama de guerra muy poderoso El puente de Waterloo que habrán visto más de una vez en televisión tenía muy buen pulso para los melodramas psicológicos y niebla en el pasado una película del año 42 de igual forma que 30 segundos sobre Tokio una película de guerra tiene todo el vigor del cine bélico correspondiente y hay una película ellos no van a ser olvidados que no firmó del año 37 y que si alguna vez pescan ustedes en alguna revisión le robo que lo vean porque es probablemente una de las mejores películas de 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 Mervyn Leroy que con Hawks fundó el cine de Gaster Ampa Dorada Little César del año 31 Scarfaces del año 30 revela el extraordinario pulso de alguien capaz de dominar los distintos géneros cinematográficos de una forma ciertamente ejemplar les decía a ustedes que el final de la película que no les voy a desvelar revela dos características extraordinarias del cine clásico americano en primer lugar una capacidad poética extraordinaria es una secuencia que si ustedes han visto aquí en la fundación o fuera películas de cine mudo les va a llamar la atención por la extraordinaria herencia del cine mudo y del expresionismo que está una secuencia en la que un hombre sale de las sombras y va a volver a las sombras concretamente que va a explicar cómo está sobreviviendo de una forma ciertamente trágica pero expresa además una poética una poética moral una poética definitiva de lo que significa manejar conceptos visuales para trasladar ideas morales ideas de naturaleza poética era esa capacidad que el cine mudo dio a los cineastas que trabajaron en él y Mervyn Leroy empezó en esa zona intermedia de dominar el lenguaje de lo visual para trasfundir emociones para transformar sentimientos Alfred Hitchcock decía que la tarea de un director era crear emociones y lograr mantenerlas en el corazón y en la mente del espectador y esta es una película que de una forma absolutamente muy eficaz combina la necesidad de provocar indignación moral por determinadas instituciones mal orientadas por una vida desecha al espectador y a la capacidad de emocionarle a través de las imágenes bien bien urdidas bien trabadas por un sistema de producción que durante mucho tiempo se habló en términos comerciales pero que era capaz durante muchísimo tiempo de trasladar al espectador ideas valores principios aquellas ideas valores o principios que los americanos estuvieron defendiendo desde su revolución a finales del siglo XVIII ideas o valores a veces muy conservadores a veces provocativamente revolucionarios y en todo caso llama poderosamente la atención como en el año 32 una película es tan cruda a la hora de manejar todas las claves de defectos de un sistema de un sistema hipócrita de un sistema amoral de un sistema en el que el código penal es empleado de una forma absolutamente represivo de un sistema profundamente deshumanizado de un sistema que olvida lo más importante de un ser humano que es su dignidad su capacidad de ser distinto porque se es distinto al respecto la poca capacidad del sistema para regenerarse la capacidad de hipocresía del sistema que lleva prácticamente a transformar a personas ya recuperadas en fugitivos a transformarlos en fantasmas puramente sociales creo que ha sido un éxito de programación que la Fundación Mark y Román Cuber haya seleccionado en este ciclo bajo el título de cine mudo que contempla esta transición al cine al cine sonoro una película como soy un fugitivo de Mervyn Leroy de 1932 porque les va a describir a ustedes perfectamente esta transición del cine mudo al cine sonoro es un cine sonoro que prácticamente lleva tres años escasamente tres años y en la que los resortes artísticos los resortes técnicos empiezan a funcionar ya con una facilidad absolutamente pasmosa es una película de presupuesto limitado no es una no tiene los grandes presupuestos que tenía por ejemplo Metro Golding Mayer el estudio que tenía más estrellas que el cielo Warner tenía unos presupuestos realmente muy ajustados salvo que tuviera una película de estrellas y tampoco eran grandes presupuestos pero van a ver ustedes que bueno es el diseño de producción diríamos en términos modernos que bien utiliza casi todos los prácticamente todos los elementos técnicos Leroy puestos a su disposición la cantidad de personajes de actores todos excelentes tiene ya esa cualidad del cine clásico de actores que no sobreactúan de actores que actúan con absoluta naturalidad parece como si los actores del cine clásico americano olvidaran como eran en la realidad se colocaran unos trajes de cualquier tipo y a continuación se transmutaran prácticamente en personajes y eso es lo que hace realmente la credibilidad de la ficción del cine americano hacernos próximos historias que a través de la ficción nos sirven extraordinariamente para la propia realidad mi querido amigo el guionista español Carlos Blanco decía que la labor de un guionista en definitiva de un contador de historias de un director era igual que la de Xerezade intentar que el público no le corte la cabeza y contar las mil y una noches historias una tras otra tras otra y yo creo que eso el cine americano lo cumplía de una forma absolutamente extraordinario hay un verso y con eso me voy a despedir de ustedes esta tarde de William Butler Yeats un poeta irlandés premio Nobel uno de los poetas favoritos de John Ford en el que en un momento determinado es prayer una plegaria una oración dice rezo ahora que las palabras vacías ya se fueron y la plegaria vuelve para que pueda aparecer aunque viejo muera un hombre apasionado loco casi todo el mundo que trabajó en Hollywood en esos años eran apasionados locos por hacer lo que los hombres durante mucho tiempo hemos hecho alrededor de una hoguera oír historias historias misteriosas historias fascinantes historias de seres humanos y eso el cine de Hollywood lo hizo de una forma extraordinaria gracias a la Fundación Mark gracias a ustedes por escucharme este rato que lo pasen ustedes bien como dice la Constitución Americana que sean ustedes felices muchísimas gracias aplausos aplausos Gracias.